Ya la policía diligenció un arresto en relación con las recientes amenazas realizadas contra escuelas del Distrito Escolar de Bridgeport en Connecticut. Así es, José. Y a pesar de ese arresto, el Departamento de Policía dijo que continúan haciendo estas investigaciones de forma activa. Tanto así que ya están tomando acciones. A partir de hoy habrá una mayor presencia policial en las escuelas. Autoridades aseguran que se comprometen en garantizar la seguridad en las facilidades académicas. Además, que desean brindar los recursos necesarios para proteger a los estudiantes. Hoy, nuestra compañera Doris Bardales estuvo indagando más sobre el tema y nos tiene nuevos detalles. Adelante. No podemos dormir, aunque mis hijos no están en esa escuela. Mis amigos, todo el mundo estaban llamando, están preocupados. Sean reales o ficticias, hay que tomar acción. Porque si son reales, hay que tomar acción por la protección de nuestros niños y esto hay que acabarlo ya. Temor es lo que sintieron padres al escuchar que se hicieron amenazas que implicaría la seguridad de sus niños. Al ingresar a las escuelas de Bridgeport, la ciudad rápidamente tomó acción. En una rápida investigación, las autoridades identificaron al responsable de las amenazas y arrestaron a un menor de 13 años de edad. Y qué bueno que la policía debe perseguir a esta gente que hace esto. Esto no será tolerado. Estás encontrado. Estás arrestado. Estás arrestado. El alcalde George Allen recalcó que no tolerarán estos hechos y que los responsables serán arrestados. A la vez explicó que junto a la FBI pudieron rastear las computadoras e identificar a la persona. La noticia obligó a algunos padres hoy a dejar a sus niños en casa. Yo decidí que sus papás no mandaran a las niñas a la escuela, que yo me quedaba con ellos. Las escuelas públicas de Bridgeport tomaron inmediata acción. Todas las escuelas del distrito comenzaron dos horas más tarde de la hora habitual y terminaron temprano. Se vio mayor presencia de seguridad en los campos escolares y prohibieron las visitas. A los jóvenes el jefe de policía de Bridgeport les hace un llamado que por favor se mantengan alejados de este tipo de comportamiento que sí habrán consecuencias. Mañana las escuelas públicas de Bridgeport estarán cerradas como medida de precaución. En Bridgeport, Doris Vardales, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.